Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a otro video mas aquí en mi canal Yo soy el Char y pues como les había dicho en un short Yo creo que no todos lo vieron pero pues los que lo vieron ya saben Vamos a hacer un proyecto con esta moto, un proyecto de pintura Esta es una 250Z, es de mi hermano Y pues se nos antojo hacer un proyecto ahí, algo Un diseño de pintura ahí, medio novedoso Y pues de eso van a hacer esta nueva serie que estamos empezando Y poco a poco vamos a ir explicando que es lo que vamos a hacer Vamos a ir quitando todas las piezas, todos los plásticos que tiene La salpicadera, todo porque se va a pintar fuera de la moto Todo se va a pintar fuera de la moto Y entonces de ahí se le van a agregar unos detallitos también Así que pues vamos a empezar haciendo eso La idea es los colores que escogimos ¿Lo decimos de una vez o? ¿Qué dice? Lo que sea sorpresa Estaba yo grabando Pues acompáñenos y descubran que color va a ser Y que lo vayan descubriendo en el proceso Bueno, ustedes quédense aquí en los videos Y van a ir viendo que color va a ser Cuáles son los detalles que le vamos a poner Queremos ponerle también detalles con vinil Y pues que se vea bien Entonces es lo que hacemos Ahí tenemos nuestro taller es Echor Machine Así que pues estamos haciendo como un mix De los proyectos que hacemos en nuestro taller Con el canal Y posiblemente ya los videos de a partir de ahora Sean más de este estilo Así que pues aquí traemos la herramienta Desarmadores de este lado Todo lo que vamos a necesitar para desarmar esta moto Y algo muy importante Que les menciono Que les menciono Y que deben hacer cada vez que Desarmen una moto o cualquier aparato Que no quieran que se les abrieran los tornillos Pues vamos a estar usando estas bolsitas Que las pueden encontrar en cualquier dulcería Pueden también ser las estas Que son como para sándwiches Que venden en el supermercado Para que no se les pierdan los tornillos Y pues plumones para ir anotando Qué es lo que meten ahí De qué son los tornillos Porque también pasa que Desarmamos, desarmamos Y según nosotros estamos guardando los tornillos Pero ya al momento de armar Tenemos todos los tornillos Pero no sabemos ni dónde van Aquí nos encontramos Vamos con El primer problema Y es que está roto de aquí Está roto de aquí Y pues se va a tener que hacer una reparación ahí Esperemos que Que no haya mayor lío ahí Pero pues nada de por qué preocuparse Se le solda el plástico Se le pone epóxico Por dentro Se rellena, se rellena con pasta Y ya, listo Nada más Nada más ¡Suscríbete! 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 Pues hasta aquí vamos con la 250Z Como la ven Pues ya está Completamente Desnuda la moto Ya está Empuerada Pues vamos a seguir Con lo que sigue Que ya sería Reparar las piezas Como les dije, aquí les mostré que la pieza que va aquí está rota. También la pieza del otro lado, la parte de aquí, tiene una partecita que está rota. No es nada grave, todo tiene solución. Les vamos a mostrar aquí cómo lo reparamos y si gustan aprender. ¿Qué más les puedo decir? Por ahorita, pues este es el avance para nosotros por hoy. Ustedes probablemente lo estén viendo todo en un solo video. No sabemos hasta dónde lo vamos a cortar. Tampoco queremos que los videos sean muy largos para que no se aburran. Pero pues sí, vamos a continuar. Los colores que escogimos todavía no se los vamos a decir. Pero la verdad vale mucho la pena que estén al pendiente. Que esperen esta combinación de colores que hicimos. Es una combinación que prácticamente puede ser la siguiente generación de la Z. Pues sin más que decirles, nos vemos a la próxima.